Música Chicos espero que estén super super bien Y pues el dia de hoy va a ser un nuevo video Y si no, si eres nuevo Por aqui te invito a que te suscribas Por mi video solamente Son por vlog sobre mi vida Diaria y que es lo que hago todos los dias Y espero que te guste y pues el dia de hoy Les voy a mostrar algo que No les he mencionado Ningun, yo creo que no les he mencionado Ningun video pero pues el dia de hoy Les voy a mostrar chicas y chicos Tengo un monton de cuadernos y todo eso Pero pues les voy a mostrar que Me compre un audífono De estos que me costo 100 dolares Y compre esto porque Ya lo necesitaba como entro en clases De zoom y a veces no tengo demasiado No tengo cosas y todo eso Y pues a veces el otro mio Que es este Este ya esta como viejito Mira ya esta todo raspado Y pues es por eso que compre Este nuevo Porque pues ya lo necesitaba Y pues como me llego un dinero Que me dieron Y pues aproveche Pues para comprar todo esto Y después de ahí chicas y chicos Me regalaron Yo no lo compre Obviamente esta bien caro Me regalaron este Esta computadora Que es el macbook air De apple A ver como se da Ahí esta Y pues me llego esto Desde hace como dos semanas Pero no he tenido Este No he tenido tiempo A grabarles el video Para mostrarles y todo eso Y pues esto me llego Aquí traigo una hoja Porque pues ya la he usado Y pues a ver Déjame No se es como lo puedo sacar De aquí Y pues me llego Y todavía me faltan unas cosas Me falta todavía comprar Como un protector Y también este Un mouse Porque yo ya necesito eso Porque como ya ves que hago Los trabajos y todo eso Hago todo ese tipo de cosas Y a veces no tengo demasiado tiempo Y tengo que estar buscando Y todo eso Y pues Pero Me alegra demasiado Todavía estoy aprendiendo Cómo usar Ahí esta Cuando es como de noche Brilla todo esto Me gustó la verdad Y yo digo Este como Me dieron este En un programa Donde estoy Y pues este es el macbook Ahora ya tiene mi nombre Y todo eso Y pues Todo esto Tiene esto Y cosas así Todavía me falta mucho en comprar Y pues tener todas las herramientas Pero para pues Ya un poquito más Para que pueda usarlo bien Porque pues está caro Y pues No lo quiero No lo quiero desperdiciar Y todo eso Y pues Y pues se preguntarán ¿Y quién le regaló Este libro? Este como digo Este Esa computadora Pues Básicamente estoy en un programa Que ellos me ayudan En Sobre Como aplicaciones Para el colegio Sobre mis Becas Y todo eso Y pues desde En la high school Entré a ese A ese programa Y le doy gracias a Dios Que encontré el programa Porque pues Cuando estaba durante Estuve como cuatro años En la high school Pero entré en el grado once Y en el doce Y pues ellos me ayudaron También demasiado En aplicar para mi Para mi scholarship Y es el programa Que no sé si han mirado Un evento Donde llegué Y tengo un video ahí Si lo quieren ver Lo voy a dejar por acá Para que ustedes puedan ir a ver Ellos también Ellos me invitaron A ese evento Pero está bien hermoso Y todo eso Y pues ellos me invitaron Y todo eso Y realmente Me gustó ese programa Porque tienen demasiadas Nos regalan cosas O como por ejemplo Ya necesitaba Una computadora Porque el mío Pues ya no servía Ni nada de eso Y pues dije Pues ya necesito Una computadora Y pues ya le mandé Un correo electrónico A ellos Y me dijeron No pues si está bien Te vamos a entregar La computadora Pero tú ya solamente Tienes de mil quinientos Para elegir la computadora Y pues yo dije Y solo mil quinientos ¿No? Y pues ya este Dije pues aprovechando Que dijeron Que son mil Mil quinientos Pues para agarrar Uno que sea De buena calidad Y pues agarré Esta computadora Y pues le doy Gracias a Dios Que siempre me han ayudado Desde esta jornada De mi carrera Y todavía Falta todavía mucho Pero de todos modos Me da mucho gusto De haber encontrado Ese programa Y si estás en el colegio O estás en la high school Los que Si eres estudiante Y estás mirando este video Te recomiendo Que entres a programas Porque ellos Te van a ayudar demasiado No solamente por beneficio O porque tú quieras entrar Porque quieres Todas estas cosas No Sino que también Ellos te ayudan En como aplicar A un colegio En como entrar Y que necesitas saber Porque pues realmente Yo cuando entré A la high school No voy a decir Que ah pues en mi escuela Estoy todo Pues en mi escuela Tenían todas esas herramientas Pero yo nunca Las aproveché Porque pues yo no sabía En aquel entonces Y pues yo era Una niña muy callada Una chica muy callada Que no hablaba Con nadie Y todo eso Y pues eso me llevó Pero de todos modos No me arrepiento También en estar En un colegio comunitario Porque pues Es algo también Que me ha ayudado demasiado En pagar todas mis cosas Y todo eso Y pero pues Y si llegaste hasta aquí Pues te invito A que te suscribas A mi canal Y que pues puedas ver Más videos sobre esto O si tienes preguntas Sobre la escuela Y todo eso Cómo se estudia En Estados Unidos Obviamente Pero cuál es el sistema Que necesitas Para entrar a una universidad Para una universidad No te puedo dar Como información específica Pero te puedo ayudar Y puedo hablar Con profesionales Que yo tengo contacto con ellos Para que pues Pueda preguntarles Y todo eso Y para que pues Pueda compartirlo con ustedes O que quieran entrar A un colegio comunitario Yo también pues Puedo ayudarles también En eso Y pues Espero que les haya gustado El video Y si ya has llegado hasta acá Te invito a que te suscribas Porque es gratis No es pagado Ni nada de eso Y también te invito A que te des un A que le des un like A este video Y pues nos vemos Para el próximo video Espero que les haya gustado Y si no les gustó Pues ni más Y tomen su agüita No se olviden De tomar su agüita Y pues nos vemos Adiós